Jesús Nazareno, clavado en la cruz, un velo de sangre, su cuerpo cubrió, su rostro sencillo, cual divino Padre, corona de espinas, el pueblo le dio, un manto de grana, y caña en sus manos, soldados de azotar, a Cristo Jesús, rey de los judíos, gritaba la turba, doblaron rodillas, burlándose de Él, y crucificaron al divino Maestro, vinagre con hiel, diénole a beber, soldados reparten, su santo vestuario, y sobre su manto, la suerte se echó. Elí, 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 la masa Batani, clamaba el Maestro, divino Jesús, Jesús, el gran Redentor, de nuevo clamó, con fuerza potente, su Espíritu dio, la tumba cerrada, y guardias que cuidan, la muerte potente, no le sujetó, salió victorioso, venciendo triunfante, sólo Él podía, con la redención, Señor, que alabo Señor, yo vivo por ti, la eternidad, compraste por mí, a la muerte no temo, yo sé dónde iré, mi deuda pagaste, por ti viviré.